Me ando creciendo Me ando creciendo Andaba de día de camino pa' la casa Ravillando de lo que soy, de lo que siento Con poco a poco te entiendo Que no vale la pena andar por nada Que me ando caminando y creciendo Que me ando caminando y creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír la mañana Volveré a encontrarme en los ojos Mirar al cielo, mirar La gracia bonito a poco te entiendo Que no vale la pena andar por nada Que me ando camina pa' ir creciendo Un poquito a poco va y creciendo Que no vale la pena andar por nada Que me ando camina pa' ir creciendo Y en vez de que comprenderé Que tus ojos son mis ojos Que tu piel es mi piel En tu oído, en tu oído, en tu sonrisa Que me ando camina pa' ir creciendo Y en tu oído, 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 Un poquito a poco entendiendo Un poquito a poco va creciendo Un poquito a poco va emprendiendo Un poquito a poco va emprendiendo Desarroba el comentario y esa placa Un poquito a poco va emprendiendo 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 Un poquito a poco va emprendiendo